A partir de las 11 horas de este jueves, la Estrella de Puebla reanudó operaciones. Los poseedores de boletos con fechas anteriores podrán utilizarlos. El horario de servicio gratuito será de 11 de la mañana a 22 horas. A lo largo del día, conforme llegue la gente, podrá formarse para abordar. La reanudación del servicio se determinó después de una revisión generalizada que confirmó que no hubo mayor falla que la dada a conocer en principio. Con base a los protocolos establecidos y una vez realizadas las pruebas correspondientes, durante la tarde del miércoles se garantiza la seguridad e integridad de los usuarios. El periodo de gratuidad abarca el 4 de agosto, por lo que a partir del próximo lunes, los vacacionistas y poblanos que deseen disfrutar de este atractivo podrán adquirir los boletos en las taquillas, mismos que tendrán un costo de 30 y 50 pesos. Las taquillas para la venta de boletos se localizan en la explanada de la Estrella de Puebla. El horario de venta de boletos será de las 10 de la mañana a las 21.30 horas. Con información especial e imágenes de Josué Guzmán, puntual TV.